Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 4 de marzo, día sábado, día de adoración y encuentro con nuestro Padre Celestial. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Para que vivan como es digno del Señor. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a recordar cuando Don Quijote, el hidargo caballero, dio inicio a sus andanzas. Según él, durante su viaje eran muchos los agravios que pensaba deshacer, entuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar. Así que, sin avisar a nadie, se armó de todas sus armas, subió a su rocinante y salió muy contento y lleno de alboroso. Pero, cuando apenas había iniciado su andar, recordó que él no era un caballero armado y que, de acuerdo con las normas de caballerías, no reunía las condiciones para portar armas. Así que, siguiendo las historietas que había leído en las novelas de caballerías y, pudiendo más su locura que otra razón alguna, se propuso hacer que el primer caballero que encontrara en su camino lo hiciera caballero, porque sólo un caballero podía armar a otro caballero. Asimismo, si nosotros queremos ser caballeros que anden con dignidad delante de nuestro Dios, no podemos lograrlo por nuestros propios méritos, por nuestra propia fuerza de voluntad. Es el mismo Señor el que nos enseña a andar con dignidad delante de Él. En el plan de salvación, no hay espacio para los que quieren proclamarse caballeros por sí mismos. Por ello, nos conviene bien tomar en cuenta lo que dijo Pablo. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobranificados en Él. Colosenses 2, 6 y 7 Nuestro andar se ha llevado a cabo en Él, es decir, en Cristo. La salvación es por fe, y nuestras andanzas por la vida cristiana también han de ser un acto de fe. No hay un solo momento de nuestra experiencia espiritual en el que los protagonistas seamos nosotros. Es Cristo el que marca un antes y un después de nuestra vida. Él dirigió todo el proceso de cambio durante el antes y lo seguirá haciendo durante el después. ¿Y por qué lo hace? Para que podamos vivir como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 10 Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.